En los últimos meses Nairo Quintana se ha mantenido en silencio y esto hace que la mayoría de aficionados y también muchos medios de comunicación especulemos en cuanto a la situación que está viviendo el propio corredor colombiano Por eso mismo el día de ayer para una cadena deportiva como ESPN, el corredor Nairo Quintana habló al respecto del momento que está viviendo y además de esto cayó a la mayoría de críticos que quieren verlo retirarse del ciclismo mundial Y por otro lado tenemos que hablar de otra noticia muy pero muy importante y es que tenemos que tocar la Vuelta al País Vasco pues un equipo tan fuerte como el Indios Granadiers ya ha revelado los corredores que van a ir a esta competencia y prácticamente dejaron a dos colombianos muy fuertes como lo son Daniel Felipe Martínez y el propio Egan Bernal para tratar de venir a disputar la Vuelta a la Insulia 2023 que es una de esas carreras que obviamente llena de motivación a Colombia porque es una carrera que ya sabemos que es ganarla y que es tratar de ir a mostrar resultados Así que mis amigos antes de irnos con estas dos noticias como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis, dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad y ahora sí vámonos directamente con el primer tema Como les venía comentando el tema de Nairo Quintana después de lo que sucedió con el tramador en el Tour de Francia pues se ha venido delicando de bastantes formas pues el corredor colombiano ya estamos en comienzo de temporada ya hemos corrido muchas carreras de World Tour y aún no ha podido iniciar temporada Sin embargo el corredor colombiano se ha mantenido la mayoría del tiempo en silencio y al parecer no ha querido mostrar sus cartas por diferentes motivos pues ya se dio cuenta que tratar de hablar o tratar de hablar mucho a los medios pues le puede complicar un poco las situaciones y a pesar de que ya tenga en mano, se podría decir así, algunas comunicaciones con ciertos equipos pues el corredor colombiano ha decidido no revelar ni nombres de equipo ni tampoco la situación exacta o el momento exacto en el que se encuentra lo que sí hizo fue hablar pues obviamente él sabe la necesidad que siente de contarle a todos los aficionados y a todo el mundo que está al pendiente de él de qué está pasando pues obviamente las especulaciones crecen muchísimo cuando el corredor colombiano dura tantas semanas sin comunicarse con ningún medio de comunicación y no saber qué está pasando directamente en su carrera deportiva por eso mismo ESPN, una cadena deportiva bastante importante en el mundo ha decidido contactarse con Nairo Quintana y tratar de ver qué es lo que está pasando con el corredor colombiano pues como sabemos hay dos caras de la moneda actualmente algunos medios de comunicación, aficionados y excompetidores que ya piden que Nairo Quintana se retire del ciclismo mundial y hay otros que pues obviamente estamos esperando que el corredor colombiano vuelva a ser un corredor competitivo y vuelva nuevamente a las carreras World Tour pues para nosotros Nairo Quintana aún tiene muchísimo más para dar sabemos que puede que no esté a la altura de los ciclistas que están dominando las competencias a nivel mundial como por ejemplo Jonas Vindega, Renko Benepool, Tadej Pogacar hombres en las clásicas como Matthew Van Der Poel o el propio Will Van Ayer pero sin embargo sigue siendo un corredor que ha demostrado muchísimas cosas grandes y que obviamente tiene la calidad para aún estar perteneciendo al top 10 de diferentes clasificaciones generales o podría estar peleando alguna que otra etapa de montaña que obviamente ilusiona mucho al ciclismo colombiano por eso mismo Nairo Quintana ha decidido salir y hablar, comentar ciertos temas y es que comenzaban con la siguiente pregunta directamente desde ESPN más ¿Qué tan cerca ve la posibilidad de poder volver a competir nuevamente con un equipo europeo? le preguntaron en ESPN y esto dijo Nairo Quintana en el año pasado había algunos equipos interesados finalmente sin saber las causas se fueron entorpeciendo las cosas y esperamos que no sea muy lejos sigo con la convicción de que se pueda y esa convicción me la ratifica los números de los entrenamientos que he venido haciendo y es que tenemos que recordar que Nairo Quintana pues obviamente ya se encuentra en Europa y en muchas ocasiones lo han visto entrenando con hombres del Jumbo Visma, del Total Energy haciendo trabajos bastante fuertes y si el corredor colombiano es sincero y en verdad está marcando buenos números como sería lo normal que hace Nairo Quintana pues obviamente aún podría estar a un nivel bastante alto y bastante competitivo para poder seguir demostrando las cosas y debe ser esto la motivación que lo tiene aún entrenando bastante fuerte por si se le llega a dar alguna situación de volver a Europa y es que también es muy interesante ver que Nairo Quintana obviamente indica que en la temporada anterior es decir en el 2022 había muchos intereses por varios equipos pero que él no entiende exactamente cuál fue el motivo para que todos estos equipos fueran perdiendo el interés y que llegara este momento en el que todavía no haya firmado por ningún equipo en específico espero seguir pedaleando como me gusta y hacer disfrutar a todos los aficionados creo que me queda un año para seguir haciendo disfrutar a todos seguimos con la ilusión de que podemos seguir haciendo cosas bonitas y que está la motivación y las ganas para seguir adelante es decir el corredor colombiano pues aún se siente con muchísimas ganas él mismo indica que le queda todavía un año más para poder seguir demostrando las cosas que puede hacer en el ciclismo mundial es un corredor que no tiene que demostrarle nada a nadie fue uno de los primeros colombianos que abrió la puerta a Latinoamérica en Europa en esta última época dorada donde obviamente el corredor colombiano terminó ganando carreras tan importantes como Giro de Italia, Vueltas a España, varios podiums en Tour de Francia y es un corredor que completó una década mostrando muchísimas cosas enormes en el ciclismo europeo por eso mismo tiene el derecho a hablar de cualquier cosa del ciclismo mundial no tiene pues ninguna causa tratar de atacar a Nairo Quintana simplemente es un corredor que ha dejado todo para tratar de dejar al país en alto y por eso mismo el propio corredor colombiano decidió callar a todo el mundo a todos los críticos que obviamente lo quieren ver por fuera de la bicicleta y le están pidiendo que se retire del deporte del pedal y exactamente de esta manera le contestaba Nairo Quintana a todos estos críticos aún así en ESPN él es claro y asegura que aunque han pasado casi 10 años desde mi primera victoria en el Tour de Francia sigo más vivo y con más ganas que un joven de primer año son 10 años pero todavía hay Nairo para rato y todavía el músculo responde es decir Nairo Quintana allí le manda mensaje y prácticamente calla a todos sus críticos y deja claro que aún la pierna está girando que aún tiene el talento y que aún tiene la forma adecuada para seguir brillando en Europa y ahora sí mi gente pasando a la segunda noticia después de esta positiva de Nairo Quintana tenemos que hablar exactamente de la vuelta al País Vasco y es que el equipo de Linus Granadiers que es el equipo actualmente con más presupuesto del mundo y que obviamente empieza a generar mucha intriga de saber cómo van a ser en el Tour de Francia que es el objetivo número uno para ellos pues empiezan a nombrar y a poner corredores importantes como preparación en la vuelta a la Insulia 2023 donde obviamente ya han revelado por completo la nómina donde dejaron ver claramente que al parecer Daniel Felipe Martínez va a ser nuevamente el número uno del equipo y donde estamos esperando que se recupere por completo de lo que pasó en la Paris Niza donde por ningún lado se vio al corredor colombiano pues él era el hombre llamado a pelear contra el propio Tadej Pogacar y tratar de demostrar un muy buen nivel ante el corredor del Loveno y también ante el corredor danés Jonas Vindegar sin embargo las sensaciones no se pierden queremos seguir viendo a este corredor el propio Linus Granadiers sigue dándole la confianza y vamos a ver cómo se desempeña ahora en la vuelta a la Insulia que empezará exactamente desde el 3 hasta el 8 de abril es decir ya quedan pocos días para volver a ver en competición a Daniel Felipe Martínez la bonita sorpresa también es que también han añadido al corredor Egan Bernal es decir ya se recuperó por completo de la caída de la Vuelta a Cataluña no pasó nada a mayores al parecer solo fue un susto y ya está también Egan Bernal a la disposición del equipo para estar nuevamente en la Vuelta al País Vasco y podría ser un gregario importante para esta carrera allí en pantalla les voy a estar mostrando exactamente cuál es el equipo y es que se vienen de la siguiente manera el equipo de Linus Granadiers Egan Bernal como obviamente uno de los corredores importantes sabemos que hizo un trabajo enorme en Cataluña trabajando de gregario y aportando en lo que más podía en los terrenos que obviamente le beneficiaban un poco más a él vienen con Jonathan Castroviejo que es otro de los corredores fuertes un gregario inmenso de lujo el corredor español que como siempre entrega mucho de él cuando se tiene que hacer Omar Fraile que es otra de las figuras del equipo de Linus también un corredor bastante experimentado y también obviamente el portugués es uno de esos corredores que siempre se le puede dar la confianza Ethan Heiter vamos a ver en qué nivel llega este corredor británico vamos a ver si puede demostrar el tipo de corredor que es en la insulia Daniel Felipe Martínez que a pesar de ser el líder del equipo también llega como uno de los corredores más importantes recordemos que él es el vigente campeón de esta carrera ganó en el 2022 y obviamente en este 2023 esperemos que repita la misma explicación Lucas Plagg que es otro de los hombres fuertes del australiano y el otro colombiano que vendría a carrera sería Brandon Rivera que siento yo que ya se está pues sabiendo añadir mejor en el pelotón en Europa en esta temporada es decir ya se está adaptando un poco a correr en Europa vamos a ver si lo podemos ver en un trabajo específico allí en esta carrera de la insulia y esperemos que el Ineos Granadiers pueda ponerse de tú a tú con los mejores equipos del mundo en esta vuelta al País Vasco 2023 así que mis amigos ahí les dejo las dos noticias del día déjenme ustedes en la bandeja de comentarios qué piensan al respecto primeramente de la noticia principal de Nairo Quintana que obviamente refleja el buen momento o por lo menos lo deja ver Nairo Quintana que está pasando por un momento bueno y está esperando que la situación se mejore y en segundo lugar qué piensan del equipo del Ineos Granadiers y en qué posición dejan a Daniel Felipe Martínez en esta vuelta a la insulia 2023 muchas gracias por ver este vídeo y ya nos veremos en un próximo ¡Hasta la próxima!